Hola a todos, yo soy Marcos, esto es Knife Spain, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vengo a hablaros de una de las marcas americanas que más ganas tenía de hacerle vídeo, una de las más históricas y conocidas de todo USA. Os hablo de la marca Buck. Fundada en 1902 por un joven herrero llamado Hoyt Buck, la marca se ha convertido con el paso de los años en la representación más fiel de la auténtica tradición cuchillera norteamericana. En 1964 la empresa comienza a fabricar el modelo que hoy os vengo a enseñar, el popularísimo 110. Ahora sí, no me enrollo más y vamos con la intro. Bueno pues ya la tenemos aquí y como estáis viendo viene presentada en una caja amarilla muy llamativa y grande para la navaja que es. Es verdad que la pieza es grande pero no tanto como la caja y eso hace ya no extrañarnos sino preguntarnos el porqué de este tamaño. Una de las cosas que más me gusta es que a uno de los extremos podemos encontrarnos con la bandera de Estados Unidos y en el otro lado el recordatorio de que estas navajas tienen garantía de por vida. Ahora sí, la sacamos de la caja y nos encontramos con nuestra Buck envuelta en una especie de papel acolchado que la protege de golpes y de rayaduras y también nos encontraremos con una funda para poder portarla. En este caso esta funda es una funda de nylon muy resistente pero que este mismo modelo además quiero deciros que se comercializa con una funda de cuero en color negro. En este caso vuelvo a repetiros que esta es de nylon. Una vez en la mano lo primero que hace es sorprenderme, aparentemente es como un tanque. Grande, robusta y muy potente, pero que muy potente. Su apertura es a dos manos con uno de los sistemas más antiguos que existen, la muesca para uñas. Una vez abierta nos fijamos en su imponente hoja de estilo clip point. Considerado también como de tipo Bowie, es ideal para la perforación y la punción de objetos. Asimismo, al ser de perfil recto, permite cortes más profundos y limpios sobre texturas y pieles. Es el tipo de hoja ideal para un cazador. Está fabricada en acero 420HC. Esta aleación contiene un gran contenido en carbono, de ahí su nombre, Hyde Carbon. Tiene unas características únicas en relación con la resistencia a las condiciones de abrasión y a las de corrosión. A su vez, su gran contenido en cromo le confiere un tratamiento de filo muy muy aceptable. Y es utilizado en muchas ocasiones por Bok, que lo fabrica a través de un proceso único que lo asemeja a aceros de alta gama. Su dureza es de 58HRC. Su sistema de bloqueo es el conocidísimo Back Lock. Este tipo de navajas están diseñadas para un uso continuo y prolongado, por lo que necesitan un bloqueo de hoja fuerte y de calidad. El bloqueo consiste en un gancho incrustado en la cacha que cuando se presiona desbloquea la hoja para que el usuario pueda abrir la cuchilla y pueda comenzar a trabajar. Este gancho presiona la navaja cuando está abierta y no permite que se cierre en ningún momento. La acción de desbloqueo es igual de simple, ya que solo hay que presionar la muesca trasera para cerrar la hoja de esta manera. Su mango está fabricado en dos materiales muy distintos pero de altísima calidad. En el centro nos encontraremos con madera maciza de ébano, la cual hará que nuestra 110 sea casi indestructible y tanto a los lados como en el interior de la navaja, latón. Esta aleación es la que le da esa elegancia y personalidad a nuestra Back. Ahora sí, pasamos a ver sus especificaciones técnicas. Es una navaja muy robusta y eso hace que tenga un peso más elevado, concretamente 211 gramos. Su longitud total es de 220 milímetros con una longitud de hoja de 95. Su longitud cerrada es de 123 milímetros con un grosor de hoja de 3 milímetros. Probablemente esta Vogue 110 sea una de las navajas más potentes que he tenido en mis manos. Me dan ganas de pinchar y agujerear todo lo que esté cerca de mí porque sé que nunca me va a fallar. Está construida para soportar un uso intensivo y su acero, a pesar de ser un 420, está considerado por los usuarios como un acero de altísima calidad, gracias al tratamiento térmico que la marca le ha sabido dar con el paso de los años. Es la navaja ideal, sobre todo para los aficionados a la caza y para la gente que quiera tener una navaja 100% fiable y saber que cuando realmente la necesites, nunca te va a fallar. Recordaros que si os ha gustado y queréis haceros con esta Vogue 110, podéis hacerlo a través de la web del colaborador del canal, Cuchillería Gómez de Pamplona. No olvidéis apoyar el vídeo con un buen like, suscribiros si no lo estáis y pasaros por mi canal principal, Big Spain, para conocer todo sobre el mundo de Victorinox. Nos vemos en el próximo vídeo aquí, en Knife Spain. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!